Difícil con tener el llanto en la hora Triste de la despedida Siento como si alguien me estuviera Arrancando lo mejor de mi vida Aunque tú y yo sabemos Que me marcho en busca de un mundo mejor ¿Cómo haré cuando te extrañe Y al caer la tarde Me gane el dolor? Prometo escribirte cartas Contarte mis días Reiterarte mi amor Voy a trabajar bien duro Por nuestro futuro Por el bien de los dos Sé que muchos te dirán Que todo eso no es más que una quimera Verás todo será distinto Del otro lado de la frontera Y volveré A buscarte un día Volveré Y volveré Ya verás lo que pasa Cuando veas la casa Que por ti construiré Volveré Y volveré Y volveré A buscarte algún día Volveré Volveré Y volveré A traerte conmigo Oye bien lo que digo Oye bien lo que digo Por ti volveré Sé que todo eso no es más que una quimera Verás no es más que una quimera Verás todo será distinto Del otro lado de la frontera Y volveré Y volveré Y volveré A buscarte un día Volveré Volveré Y volveré Más allá del río Bravo En un día de fiesta Mi amor te llevaré Y volveré Y volveré Y volveré A buscarte algún día Volveré Y volveré A traerte conmigo Oye bien lo que digo Por ti volveré Quedas Conmigo Qué 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 Que Qué 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 Gracias.